Dos y siete minutos de la tarde nos vamos a situar en Valverde del Júcar porque sólo se habla hoy allí de la herencia de Doña Virginia y de sus historias, de por qué no se casó, de por qué dejó todo a los más desfavorecidos, de cuánto dinero exactamente se trata, porque parece que todavía no lo saben allí en Valverde. José Manuel Maciá, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, una herencia millonaria por sorpresa. Aquí en Valverde del Júcar nadie lo esperaba. En este colegio del pueblo acaban de salir hace apenas unos minutos los principales herederos de ese legado, los niños y niñas de Valverde, sobre todo los más desfavorecidos, que con esta herencia se garantizan el futuro. Precisamente ese dinero irá para becas de estudio que garantice el día de mañana a dos de estos chicos y chicas. Sin embargo, hace unos años se le pidió al ayuntamiento a Virginia que cediera estos ternos para construir el colegio. Ella al final hizo negocio y los vendió y ahora, irónicamente, los cede, los dona. Una cosa, un caso extraño en la vida de Virginia no fue el único, ni el de ella ni de su familia. Ni ella ni sus tres hermanos se casaron, no tuvieron ningún tipo de descendencia y el único familiar que encontramos aquí en Valverde es el hijo de una prima hermana suya. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó en esa familia? ¿Por qué no se casaron? ¿Por qué no han tenido ningún tipo de descendencia? Pues mira, fehacientemente no se sabe, pero la gente mayor de aquí, del pueblo, comenta que es una comanda de los padres, ¿no? Por desconfianza, pues que no se podían casar y así, de hecho, ha pasado, ¿no? Virginia era una de las cuatro hermanas, la última que quedaba en vida, ahora ha muerto y ha dejado en herencia todo el dinero a becas de estudio para el futuro de los chicos y chicas de aquí de Valverde. Pero era una verdadera incógnita lo que iba a pasar con ese dinero. Se sabía que se tenía, pero no sabía qué iba a pasar con él. Sí, nadie sabíamos, ni familia, ni pueblo, ni nadie sabía qué podía pasar con esa herencia. Se pensaba que se perdería, pero mira, finalmente ha hecho una obra muy bonita y se queda en el pueblo. Así es, muchas gracias, Jorge. Una bonita herencia, un bonito uso que se va a hacer de él, pero por delante los albaceas, los encargados de gestionar este dinero, tienen un galimatías y no pequeño. El alcalde, el párroco y el juez de paz son los albaceas de la millonaria herencia. En Valverde nadie les envidia. Por delante tienen meses de muchos viajes y largas reuniones. Pero un marrón grande, aunque parezca que no, pero sí. Pero bueno, todo sea en alas de beneficio de la juventud y como ha dicho antes Arsenio, pues el que quiera estudiar y eso, pues aquí estamos. Virginia redactó este testamento en 1983. 32 años después, hace falta actualizarlo. Su riqueza está repartida entre inmuebles, acciones y cuentas bancarias aún por abrir. No sabemos la cuantía, es imposible de calcular hoy por hoy. Tendremos que acabar de hacer todo lo que es el arqueo, tanto del dinero que tenían acciones como el resultado de sus intereses. Sí tenemos ya hecha lo de la evaluación de lo que es el capital mueble e inmueble. La voluntad de Virginia es clara. El dinero servirá para becas de estudio de chicos y chicas de Valverde, aunque los albaceas intentarán estirar la herencia todo lo que se pueda. Un párrafo al final que dice, caso de no poder cumplir la finalidad para lo que se hace de becas para ayuda de estudios, que se destine a los jóvenes en obras culturales. Que nosotros pedimos también que podía ser muy bien una academia de lenguas, una gran escuela, preparar aquí un museo etnográfico con todo lo que ella tiene. En las próximas semanas esperan poder conocer la cifra exacta de esta millonaria herencia. El caso es que la lectura del testamento de doña Virginia Pérez Buendía ha abierto las puertas a una historia fascinante llena de excentricidades. Esta familia no solo compartía el apellido Buendía con los protagonistas de la novela Cien Años de Soledad de García Márquez, también la maldición del aislamiento y la extinción de su linaje. Dicen que fue la madre, doña Eufemia Buendía, la que condenó a la familia a la desaparición cuando puso a sus cuatro hijos una norma inquebrantable, antes muertos que casados. La adinerada matriarca sostenía que sus hijos eran muy feos y solo se acercarían a ellos por su enorme fortuna. Sus deseos se cumplieron. Todos, igual que Virginia, la última en morir, pasaron sus últimos días en la más absoluta soledad. La relación con el dinero está llena de rarezas. Virginia era uraña, no se relacionaba con nadie, se escondía en las fotos y no quería que nadie entrasen en su casa. Que no era muy dicharachera, o sea, no tenía mucho feeling con el pueblo. Ella venía a su marcha de su casa, a su trabajo y luego se iba. Ha vivido su vida como le ha gustado a ella. Ni nadie se ha metido con ella ni ella se ha metido con el pueblo. El único lujo que se le conoció fue el de los coches de época, afición que contrasta con otras controvertidas anécdotas. Una vez estando de obras, Virginia no dudó en correr tras un saco de cemento vacío que se llevaba el viento, porque pagaban a peseta cada uno. Aunque en el pueblo también comentan que era una familia generosa. En el tiempo del hambre, como yo digo, pues pidió allí harina para comer que no había, hasta éramos chiquetes. Y nos dio ciento y pico kilos de harina entonces. Cuidaban peseta a peseta, euro a euro, de su fortuna. La estirpe de los Pérez Buendía desaparece, aunque con su legado siempre quedarán en la memoria de los valverdeños.